Vamos a quitar la cuenta al J2 Prime Lo primero que usted tiene que hacer es activar el Torback Presionando con dos dedos la pantalla Hasta que se active el Torback Ya yo lo tengo activado Lo que tengo es que activarlo Ok Inmediatamente lo activamos Hacemos una L en la pantalla Le damos a inicio Y hacemos una L en la pantalla Un momento Ok Luego de eso le damos a configuración de texto a voz Ok Luego que le damos a configuración de texto a voz Le damos acá A este puntito aquí Le damos atrás Atrás Más atrás Y luego que estamos aquí Hacemos una L Una L Le damos a detener comentarios Y le damos a aceptar Luego de eso Vamos a A aplicaciones En aplicaciones Vamos aquí A configuración de búsqueda de Google Y vamos a notificaciones En notificaciones le damos más ajustes Y le damos a tarjeta De Google Mostrar tarjeta Le damos a cancelar Y aquí escribimos Chrome Luego que escribimos Chrome Ya que nos sale Escribimos BN Room Bypass BN Room Bypass Ok Nos sale Luego que nos sale esto Le damos acá Y vamos a descargar Dos aplicaciones Android 6 Ok Y vamos a descargar FRP Bypass Ok Luego de eso Le damos atrás 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 Un poco más atrás Un poco más atrás Más atrás Más atrás 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 Y vamos aquí Mantenimiento Mantenimiento del dispositivo Y vamos donde dice almacenamiento Acá abajo Almacenamiento Le damos a este botón acá arriba Le damos configuración de almacenamiento Y le damos donde dice Explorar Aquí en Explorar Vamos a instalar dos aplicaciones Que es esta que descargamos Instalamos primero Android 6 Instalar Ok le damos a finalizado Instalamos FRP Bypass Le damos a abrir Le damos aquí acceso al navegador Aceptar Y vamos a escribir Nuestra cuenta de Google Aquí escribimos nuestra cuenta de Google Dame a quitarla X Y 12 Ok Quien me busca Ok esperamos Va a decir accediendo Ok Cuando quede aquí Solamente resta Reiniciar nuestro dispositivo Lo reiniciamos J2 Prime El J2 Prime Vamos a esperar Y ya nuestro teléfono Va a subir 50 de Google Ahí Solamente resta Configurar nuestro teléfono Vamos a esperar Ok Salir Le damos a Inicio Le damos a siguiente Le damos a siguiente Acepto Si hubiesen desactivado La opción Adelante Del Wi-Fi Ahí está Esto no le saldría Pudiera darle a omitir Bueno Ahora solo resta Configurar su dispositivo Y Y así sucesivamente Bueno señores Esto fue todo por hoy Recuerden suscribirse al canal Darle like al video Y ya ustedes saben Hasta la próxima Bye bye Adelante